Música ¿Cómo están? Espero que se encuentren super 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 bien Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal Si todos no me conocen, yo soy Mars y el día de hoy les traigo un nuevo video Y obviamente como leyeron abajo en el título, es un haul de ropa Estos videos como que no los hago demasiado O puede que haga alguno cuando compro como mucha ropa de una Y siempre es en liquidación, cambio de temporada Porque ahí es donde la ropa baja muchísimo Y las tiendas tienen más liquidaciones y todo eso Entonces puedo comprar ropa casi con 60-70% de descuento Bueno, no me doy más vueltas Si quieren ver qué fue lo que compré, quédense viendo este video Así que me van a preguntar qué labial es el que traigo aplicado Y es el Budapest de NYX De la línea Submate Lip Cream Me costó, me costó Ando un poco lenta el día de hoy porque es feriado Y debería estar descansando pero estoy aquí grabando Pero me complace esto Voy a comenzar por la tienda Dijon Las tiendas más, entre comillas, pequeñas de retail Se la han mandado, creo, con ropa Últimamente han sacado cosas muy bonitas Y siento que me llama muchísimo más la atención Que las tiendas grandes como Ripley o París o Falabella Así que me he paseado por algunas tiendas pequeñas Y he encontrado algunos tesoritos Compré dos blusas Yo ya tenía todo en el closet colgado Compré dos blusas La primera es una básica blanca De manguita recogida Con botoncitos dorados Son plásticos Y con cierres dorados Es una blusa Que no tiene cuello Es de este estilo Y es más larga atrás Que adelante De todas maneras va a estar apareciendo Algo con Con el tema de De cómo me queda puesta Me gusta muchísimo Muchísima Me gusta muchísimo Es una tela súper fresquita Que es ideal para el cambio de temporada Onda El cambio de De invierno a primavera Ese paso Siento que es una blusa Que va a quedar muy bien Y esto con un chalequito arriba O una chaqueta Queda súper Esta me costó 7.990 No la he usado porque Frío todavía Ya, decidí que me voy a poner acá mejor Entonces les muestro acá Al lado la prenda Y también pueden aquí Puedo insertar el video De cómo me queda rojo Entonces Tengo este también Otra blusa Esta sí tiene Cuello También es de la marca Como que todo esto es de la tienda Dijon Y miren Eso Son motivos De gatitos Es una tela Súper delgadita también Es manga larga Como les dije Es para el cambio Es como para primavera Pero esto igual lo puedo usar Por ejemplo ahora en invierno Con una camiseta gruesa abajo Y una chaqueta Y se ve muy bonita Y se ve muy bonita Esta es talla M La anterior igual Yo soy talla M Para todas las cosas de arriba A menos que sea algo muy Muy grande Me encanta Los diseños de gatitos La tenían en blanca Y en rosa Como me traje esa blusa blanca Dije para que me voy a llevar dos blusas blancas Me voy a llevar una rosadita también Y me encanta Es preciosa Es muy bonita De verdad que es preciosa Lo otro que tengo Es un jeans Y pucha Aquí como que Dijon Se cayó Un poco Me traje un jeans Tiro alto En talla 40 Yo soy talla 40 De pantalón Si me compro Un pantalón Más grande Me queda muy Como bolsudo De adelante Entonces me carga eso Porque yo tengo La cadera muy ancha Tengo Harto trasero Y piernas gorditas Entonces Es complicado Comprarme pantalones El corte recto No me gusta Porque no se ve bien Con todos los zapatos Y por eso Utilizo pitillo Y los pitillos Me quedan súper apretados Y cuando empiezo a ceder Un poco la tela Se me ajustan bien El talla 40 También si me compro Un 42 Me queda bien Al tiro al principio Pero después me queda Enorme Entonces bueno La cosa es que compré Este pantalón Talla 40 Súper ilusionada Porque me costó 7.990 Estaba en oferta Y ni siquiera Me entró Ni siquiera Me entró Este es un jeans Súper básico Con gastado Adelante Y atrás Me lo compré Más que nada Porque era Tiro alto Y yo Me gustan mucho Los pantalones Que llegan Como hasta el ombligo O arriba del ombligo Porque son mucho más cómodos Uno se agacha Y no se te ve nada Pero De hecho tengo la boleta Voy a ir a cambiarlo Voy a ver si me traigo Un 42 Pero me lo voy a probar Esta vez yo no me pruebo la ropa Aquí tengo la boleta Voy a ir a cambiar Por otro pantalón Y Todas las prendas Que les mostré De Dior Me costaron 7.990 Cada uno La blusita De gatito Decía que Costaba más caro Si no me equivoco Ah no 7.990 Estoy pura Dando jugo Ignorenme Pero bueno Todo me costó 7.990 Cada prenda Y está muy buena la compra Excepto el pantalón Porque me quedo pequeño Pasé a la polar También tenía Tenía que ir a pagar la cuenta Y siempre que voy a pagar La cuenta de la polar Se me pega algo de ropa Y esta vez no fue la excepción Pero Me compré Una blusa Blanca Otra vez Si Me gustan las blusas Son muy bonitas Pero esta tiene Miren esto Yes No Está bordado Como con perlitas Lo que encuentro Precioso Es talla M Y me costó Cuatro lucas Cuatro mil pesos Solo cuatro mil pesos Y la amé Como les dije Una blusa Súper básica Si al final Lo único bonito Es como El bordado Que siento que le da El toque Es una blusita Manga larga También Y la tela Esto se me hace Como Como una Popelina Delgada Tela de camisa Muy bonita Y Si Me encanta Y el precio Lo mejor A mi me compré Un jeans Porque mi jeans Negro se me rompió Porque tengo las piernas Muy juntitas Y gasto los pantalones Del medio Nada que hacer Este es de la marca Icono Y me costó 12.990 Es un pantalón Negro de jeans Elasticado Pitillo Muy básico Pero Siento que Estos hay que tenerlos En el closet Si o si Porque salvan Un montón Y sacan Un montón De apuros Me gustan Los pantalones De la polar Los iconos Me he comprado Otros talle 40 Y me quedan Súper bien Este igual Cuando me lo probé Si me lo probé Con panty Y me quedaba Súper apretado Pero después Como que me moví Un poco Y se ajustó Bien Sin panty Obviamente Esto me queda Mejor Pero frío Invierno Pantísimo Está súper bonito Me gustan Me gustan Los pantalones Así Negrito Pásico Y necesitaba uno Como le dije Se me rompió Y esto fue En la pola Me pasé por Johnson's Un día Y X Y no andaba Buscando nada Pero vi en la vitrina Una chaqueta Entré La miré Me la probé La colgué Y me fui de la tienda Y luego volví a la media hora Y me la traje ¿Por qué? Porque siento que es Una chaqueta De un color único Es muy bonita Es de la marca About Que es de De Johnson Una marca propia Como todas las tiendas Tienen su propia marca Y es Larga Acinturadita Ahí van a poder verla Tiene un cinturón Que se cayó Acá está Espérame Puedes usarla Con o sin Este cinturón Ancho Y es muy bonita Yo ya la Me la he puesto Una vez Y a todo el mundo Me dice Que linda tu chaqueta Siento que el color Es muy especial Es como Un fucsia Amoratado Muy bonita También es talla M Y esta tenía Un valor Como carito Esta Si no me equivoco Costaba algo así Como Como 48 mil O 45 mil pesos O 40 mil pesos No sé Por ahí Pero ese día Johnson Tenía 50% Descuento En toda la ropa Entonces me la traje Como por 20 mil pesos Lo que está Súper bien Siempre las chaquetas Me las compro en oferta Jamás voy a pagar Precio completo Por una chaqueta Y aprovechando De que dije Ya está la tienda barata Voy a ver Si hay algo más Que me guste Y encontré Este vestido De la marca Fez Me costó 16 mil 9.90 Pero Ojo Ojo Y eso los voy a mostrar En corona Vi el mismo vestido Es un vestido Como que se cruza Ahí con lunares Y se amarra Aquí al ladito Es un vestido Muy bonito Muy para primavera Es manguita larga Y tiene un escote En B En corona ¿En corona? Sí En corona Tienen el mismo vestido Como a 10 mil pesos A 9.990 Y lo tienen en blanco Con En negro Con puntitos Como amarillos Estos son puntitos Como beige Y lo tienen En burdeo Con puntitos blancos Que es muy bonito El burdeo Si hubiese habido burdeo Yo me hubiese comprado burdeo Pero Este está igual Muy bonito Y Sí Me costó Más caro De lo que A lo mejor Debería haber pagado Por él Recuerden que Todas estas tiendas Todas estas marcas Hacen ropa Y Les ponen las etiquetas Entonces Siempre van a encontrar Sobre todo Corona Fashion Spark Y todo eso Y Corona Fashion Spark Dillon Tienen de repente La misma tela En su colección Pero En diferentes diseños O tienen De lleno La misma ropa La misma prenda Como me pasó ahora Que esta la tienen En Johnson's De la marca FES Y también La bien Corona En la marca propia De la tienda Lo último que compré Fue un pijama Y de gatitos Porque Yo ya sé Cuál es mi misión En la vida Y es comprar ropa De gatos Es un pantalón Así Con muchas caras De gatitos Es muy bonito Es con La terminación En puño Lo que me gusta Porque no se me sube Terminación Como dije En puño Pantalón largo Y la polera Que esta al revés Es así Rosita Manga larga Con unos bigotes De gato Y dice Miao Manga larga Es como un algodoncito Bien delgado También para la transición De invierno A primavera Y es muy bonita Me encanta Es muy bonita Y Me encantan Los pijamas de gatitos Y así puedo dar De baja Unos pijamas Que tengo Que llegan a dar pena Tanto llenos de hoyo Y no los había botado Porque no había comprado Pijamas Solo porque Son para dormir Y digo Ya no importa Que tengan un hoyito Da lo mismo Pero no Ya voy a botarle Su pijama Y me compré este Y tengo otros De franelita Que ya después En verano Y o primavera Verano No Calor No Pero este está súper bien Para la transición Como de estaciones Solo me quedan Solo me quedan tres cosas Y voy a partir Por este hermoso Hermoso Polerón De gatitos Tiene gatitos En tacos O gatitos En papas fritas Gatitos En hamburguesa Es muy 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 bonito Esto se lo voy a modelar ahora No van a ver ningún clip De cómo me queda Este Es talla S Es Me queda súper bien De mangas Me queda súper bien De largo Me llega A ver si me puedo correr Me llega Más abajo De la Como que me llega El pompis Un poquito más Abajo Queda súper bonito Y es un polerón Muy hondero Me encanta De verdad Este lo compré En H&M Y es una tela También para Cambio de temporada Como delgadita Entonces Me encanta Es muy bonito Y todos me preguntan ¿Dónde compraste ese polerón? Es muy bonito Y sí Lo compré en H&M Me costó 6.990 Aparte que estaba súper barato Y me arrepiento de no haberme comprado dos Para cuando este se rompa Porque Me va a doler mucho Tener que algún día Deshacerme de esta belleza En los outlets de Kilikura Pase a la tienda EO Y me compré un vestido De Formalito Semi formalito Este invierno Y es un vestido De la marca EO Me costó algo así Como 22.000 pesos Dice 36.990 Pero ese día Estaba con descuento Es un vestido Con este motivo Y como les digo Es un vestido formalito Formalito Pero está bonito O sea Es como más largo De lo común De un vestido Y tiene forro Es pesado Es un vestido pesado Tiene forro Y Está muy bonito La marca EO Tiene ropa Preciosa Y Muy bien hecha Debo decir que la marca EO Tiene ropa Muy bien hecha Todavía no me lo pongo Porque me lo había comprado Para algo Pero al final Cambié de opinión Y fui con otra cosa Y luego Después me olvido Ir a cambiarlo O devolverlo Me gusta este vestido Pero no me mata Por eso yo creo Que no lo he usado todavía Es de la talla Y es talla 38 Y me queda súper bien Y es manguita 3 cuartos Está bonito Pero como les dije Me gusta Pero no me mata Lo último que me queda Por mostrarles Son estos zapatos De la marca VIA 1 Y estos los compré En París Y tenían Mucho descuento Mucho mucho descuento Son botas Altas Estilo Bucaneras Y Me gusta guardar a mi Las cosas Con Con caja Las zapatos Van con caja Si o si Es esta bota Con este taco Cuadrado Grande Ya las he usado Ahí se nota Que están usaditas ya Es una bota Talla 38 Con este taco Que me Muy cómodo Yo no puedo usar Zapatos con taco Y estas botas Me quedan increíbles Son súper cómodas Son súper altas Bucaneras Y son de esta tela Como gamusina O gamusa Abiertas aquí atrás Las puedes usar Dobladitas O las puedes usar Altas A mí me gusta usar las altas Son súper calentitas Tienen un cierre acá Y Estas Yo alquilo Cuanto me costaron No tengo la paleta La debo tener Guardar un cajón Me costaron 17.990 Y costaban 57.990 Y me consta Porque VIA1 No es una marca Muy barata Tengo hartos zapatos VIA1 Todos los he comprado En mega liquidaciones Así que espera Las liquidaciones Para comprarse zapatos Chiquillas en VIA1 Me gustan los zapatos VIA1 Son súper buenos Me han salido súper buenos Tengo uno hace dos años Y están impeques No los uso tanto tampoco Pero están impeques Súper bonitas las botas Me gustan un montón Hace rato que quería tener Unas botas altas Así largas Yo no soy muy alta Yo me veo un metro 63 Pero Igual siento que me veo como grande Con las botas No sé Cosa tengo en hoy Hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó No olviden regalarme Sus deditos arriba Suscribirse abajo En el botón rojo Que dice suscribirse Seguirme en todas mis redes sociales Que se las voy a estar dejando Aquí en la pantalla Y también Obvio abajo Como siempre En la cajita de información Todo el listado de la ropa Vas también a estar abajo Con sus respectivos precios No sé si ponerle los precios En oferta Porque yo los compré en oferta O ponerle los precios normales Mire Si me acuerdo de los precios normales Se los voy a poner Si no Les voy a poner el precio Como que a mi me costó De la ropita También abajo Va a estar el nombre del labial Que llevo aplicado Y Nada más Creo que nada más Me despido Les mando un tremendo abrazo Adiós como siempre Un besote Y nosotros nos estamos viendo En el siguiente video Chau